Hoy tenemos un taller muy especial. Cocinamos con nuestro alumno en prácticas, Diego. Bueno, pues estoy realizando unas prácticas con Omavir. Desde mi propio grado en la universidad tenía que decantarme entre escoger si hostelería, puramente hoteles o restauración. Y finalmente en estas prácticas me dieron la oportunidad de realizar talleres con los mayores de manera totalmente personalizada, adaptada a lo que ellos querían, variando también entre si realizar prácticas de cocina o realizar talleres informativos sobre algo nutricional, etc. Entonces finalmente esta fue mi decisión y no me arrepiento para nada. Además, estar con ellos me ha remitido a los momentos que pasaba con mi abuela aquí en casa cocinando, que siempre he cocinado con ella y para mí ha sido un auténtico lujo. En Omavir nos gusta mucho contar con nuevas propuestas y gracias a los alumnos en prácticas que colaboran con nuestros centros hacemos talleres muy beneficiosos para nuestros residentes y usuarios de centro de día. Estos talleres tienen como objetivo favorecer la socialización entre los usuarios participantes y además recordar, en el caso de nuestro taller de repostería, viejas recetas que Diego, nuestro alumno en prácticas, nos ha ido modernizando gracias a la alta cocina que él estudia. Algo que caracteriza a nuestros alumnos en práctica es su entrega y vocación hacia nuestros mayores. Las magdalenas no las hacía, me las comía. Y luego aquí el alumno, o mejor dicho, el profesional que tenemos, pues da gusto con él. Pues me gusta mucho. Estoy muy contenta aquí en esta residencia. Me encanta. El ambiente es demasiado. Es estupendo y se aprende un montón. Cada semana tampoco me importaría venir cada día. Pues sí, es que lo estoy aprendiendo. Y más cuando viene Diego, porque me gusta mucho que venga, porque nos lo enseña muchas cosas. Si no te quieres perder más vídeos como este, suscríbete al canal. Bueno, pues esperemos que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en la siguiente receta.